Álvaro, tío, un placer estar aquí. Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquarium Vlog. Y hoy vamos a continuar la serie sobre los sustratos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los sustratos nutritivos. Empezamos a hablar de los sustratos nutritivos. Y en este caso vamos a comenzar hablando sobre el sustrato de Hada, que es el sustrato Amazonia. Es el sustrato por excelencia de Hada. Y bueno, pues me gustaría aprovechar para hacer una colaboración con un gran amigo, con Lluís, del canal de MyBuceTank. Que ha utilizado este sustrato, al contrario de mí, que no lo he utilizado. Entonces prefiero que os cuente la parte real de cómo funciona y no centrarme yo en la teórica. Así que si os parece voy a tratar de hacerle algunas preguntas y que él nos vaya contestando, ¿vale? Hola a todos, soy Luis. Pues nada, un placer, de verdad, estar aquí en el canal de Álvaro y poder aportar algo a esta serie tan chula que está haciendo sobre los sustratos. Bueno, pues la primera cosa que hay que decir del sustrato Hada Amazonia es que es un sustrato nutritivo. Es una arcilla de color negro que comercializa la marca Hada. Entonces, bueno, yo quería preguntarte, Lluís, ¿podrías comentarle un poco a la gente si este sustrato es de los más nutritivos, de los que son menos nutritivos? Sobre la primera pregunta, pues sin duda el Amazonia yo creo que es el sustrato más cargado que hay en el mercado. Es un sustrato, si les llamamos bomba, yo creo que esta es la atómica. O sea, va muy cargado, muy cargado, muy cargado de nutrientes. Vale, ¿y la composición concreta de este sustrato la conoces? Pues la composición la conozco porque me pasaste tú un link en su día cuando me estaba planteando ponerlo o no para poder valorarlo mejor. Y va cargadísimo, va cargadísimo sobre todo de nitrógeno, lleva un mismo amonio, fosfato en varias formas, un montón de micros, hierro... Va muy, muy, muy cargado. Pero sí, sí, no estaría mal ponerla por aquí la composición que lleva porque en un foro se hicieron unos estudios y desvelaron la composición química de la Amazonia. Y está bien que la gente lo vea porque tela lo que lleva eso, ¿eh? ¿Qué comportamiento tiene este sustrato al inicio? Es decir, cuando tú montas un acuario con hada Amazonia, ¿cómo debes actuar durante los primeros días? ¿Y cómo se va a comportar el sustrato? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Pues, como te he comentado un poco antes, es un sustrato que va cargadísimo y los primeros días va a empezar a soltar nutrientes como un loco. Hay que cambiar muchísima agua, de hecho, si se puede llegar al 100% de agua porque no tienes peces, mejor. Mejor porque toda esa agua es descarte, porque es que no va a servir para nada. Va muy cargada de amonio, así que es bastante normal ver algo de filamentosa en los arranques. No hay que asustarse, esa filamentosa luego se puede combatir, se puede luchar y a la que se estabiliza un poco acaba marchando sola. Pero es un sustrato que tela y se está en un buen tiempo. Se recomienda la primera semana cambios de agua diarios, la segunda cada dos, la tercera cada tres y así hasta llegar a la séptima semana, que pues ya un cambio a la semana. Luego se estabiliza. Yo también creo que se estabiliza porque es muy importante no removerlo, no removerlo ni sifonarlo. Porque lo que se filtra son las capas superiores, pero las inferiores siguen quedando bastante cargadas. Entonces queda como, no es un sellado porque no es un sellado, pero esas capas inferiores quedan muy cargadas. Y es importante no removerlo demasiado. En las semanas posteriores cuando el sustrato, digamos, ya sea estabilizado, el comportamiento va a ser igual. ¿Va a seguir soltando mucho nutriente durante muchísimo tiempo o llega un punto en el que se estabiliza? Aquí me he avanzado un poco a tu pregunta. Ya la he respuesto un poco antes. Al se estabiliza, se estabiliza. Llega un momento en el que ya no hay tantos nutrientes en esa capa que está en contacto con el agua constantemente. Y es en ese momento cuando empezamos a poder equilibrar un poco el acuario. Y es en ese momento en el que nos podemos empezar a plantear un poco el abonado. Yo te digo, las primeras semanas es una montaña rusa y es importante que las plantas delicadas, como hemos sufrido yo, tú y varios compañeros, no las pongamos en acuarios. Hablamos de buces y cosas así porque es una montaña rusa de parámetros. Ahora hay amonio arriba, ahora no hay nada, el cambio de agua, ahora hay carbonatos, ahora no. Y las plantas más delicaditas sufren. Entonces es mejor arrancar con plantas rápidas, rotalas, ambulias, hidrófilas y cosas así. Que vayan sacando la mayor cantidad de nutrientes y cuando tengamos una estabilidad, que es alrededor de las 7-8 semanas, tela, entonces empezamos a tener un acuario un poco equilibrado. Pero las primeras semanas es un sustrato complicadete. Vale, sabemos que, yo por lo menos sé, que ADA comercializa unos productos que son para revivir los sustratos que ellos tienen, para meterle más nutrientes de nuevo. Pero normalmente los sustratos arcillosos tienen dos vidas. Una y los nutritivos, tienen una y los nutritivos dos, ¿no? Digamos que por un lado es la vida útil del sustrato hasta que se deshace y se convierte en barro. Y la otra es hasta que se agotan sus nutrientes. ¿Qué vida útil le darías tú al sustrato Amazonía? Bueno, se le dice que es el sustrato más longevo que hay en el mercado. Supongo que también porque, longevo en cuanto a nutrientes, ¿eh? Supongo porque al ir tan cargado, pues esto hace que tenga mucha durabilidad en el tiempo y no sea prácticamente necesario recargarlo. Así que es verdad que, bueno, se habla de 5 o 6 años que puede aguantarte bien. Hoy en día poca gente mantiene acuarios tanto tiempo. Tengo un amigo que tiene un acuario con Amazonía y va para 3 años o así y tiene unas plantas preciosas y sigue creciendo. Pero, no sé, yo recargar estos tipos de sustratos no lo veo muy, muy, muy necesario. A menos que tengas alguna planta que tire mucho de raíz, como siempre hemos dicho, ¿no? Echinodorus, criptocorines y cosas así. Si tenemos plantas normales, yo no lo veo muy necesario. Vale, por último y por concretar, me gustaría que me dijeras si tú recomiendas este sustrato para personas que se están iniciando en el tema de la corofilia o recomiendas que utilicen alguno de sus sustratos hermanos de los que ya hablaré en otros vídeos, como son el africana y el malaya y que me des una razón para que ellos puedan tener una opinión formada sobre el tema. Pues no, no lo recomiendo a gente que no tenga un mínimo de conocimientos, ya no solo sobre abonados, sino sobre algas, porque hay mucha gente que a la que ve una alga entra en pánico y no pasa nada. En todos los acuarios hay algas. En algún momento, en alguna fase del acuario, siempre hay algas. Entonces, si vas a montar en la Amazonia, es muy probable que te salgan. Es muy probable. A mí me salió filamentosa y está bueno, están en los vídeos y no pasa nada. A las, no sé, nueve, diez semanas desapareció. Entonces, no considero que sea un acuario, es un acuario, un sustrato recomendado para gente que no esté ya un poco experimentada y un poco curtida, sobre todo en la batalla de algas. Por eso Ada ahora ha sacado el Amazonia Light, pues porque al final es lo de siempre. Ada es una marca comercial y lo que quiere es vender. Y sabe que su sustrato, pues, se hace difícil abarcar la gran masa, gran público. Entonces, ha sacado esta línea del Amazonia Light. Los otros, el Malaya y el Africana, pues son un poco lo mismo. Tienen una tonalidad distinta y no van tan enriquecidos. Entonces, son sustratos más recomendables. Pero aún así, bueno, si va a ser el primer acuario plantado que monta alguien, bueno, el Amazonia Light lo estás probando tú. Por lo que nos cuentas, puede ser un buen sustrato para empezar a tener acuarios plantados con sustratos nutritivos. Puede ser un buen sustrato. El Amazonia normal, por supuesto que no. Por supuesto que no. Bueno, a ver, que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Ya se lo digo que si no tienes mucha experiencia y no has combatido las algas, pues si pones este, que sepas que te pueden salir y luego habrá que sufrirlas. Bueno, pues nada, Lluís, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por colaborar con el canal. Y nada, espero que todo el mundo se suscriba a tu canal. Gracias, tío. Un placer. Un placer estar aquí y nada, poder aportar las cuatro cositas que sé. Y pasar un buen rato, como siempre. Un abrazo, gente. Bueno, compañeros, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta modalidad de vídeo. Como veis, es un vídeo muy corto. Un vídeo simplemente para saber cómo funciona este sustrato. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, darle muy fuerte al botón de like. Suscribiros al canal de Lluís si no lo estáis ya, porque es un canal maravilloso. Lluís es un tío excepcional, como lo estáis viendo. Y nada más, dejar todos los comentarios, todas las dudas que tengáis, que las responderemos a la mayor brevedad posible. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, compañeros.